Música Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en un nuevo juego El cual se llama My Heroes La verdad que está bastante bueno por lo que se ve Estaba viendo unas imágenes y pues me gustaron bastante El juego no lo he probado Es primera vez que lo vamos a probar Y vamos a ver que tal Una vez entrando pues puedo ver que hay 5 héroes Supongo que son los que se pueden utilizar Pensé que podrían haber más Pero bueno vamos a ver que se puede hacer con ellos 5 no he usado ninguno Así que veamos Servidores, bueno no hay ni uno Uy hay 8 servidores Y este es el que recomiendan No tengo ninguno Bueno vamos a dar el que recomiendan Vamos a entrar Vamos a ver Dice guerrero Mago Priess ¿Qué es Priess? Sería como el curador Supongo Arquero y ninja Me gusta más siempre el guerrero Aunque también los ninjas me gusta usarlos Pero no sé que tanto sería Si es de aguante vida Porque de ser así prefiero aguante vida Daño y velocidad Entonces Dice guerrero Como tanque Ajá Combinaciones de las ambas Bueno vamos a llevarnos al guerrero Bien veamos Ay como se ve el jueguito Se ve quizás como Soul Knight Bueno vamos a ver Nos dan direcciones para acá Tenemos 4 Anuma Ah que original se ve eso Es ve y la espada básica Dispara una tipo onda Se ve chivo A ver Podemos llevar 4 habilidades Y esto Ah es como velocidad Y que genial está eso Se da un mini turbo Cada 7 segundos Podemos usar pociones Ah son infinitas Jugando pociones A ver Ah el inventario Eh El rango 0 Bueno Tenemos defensa Daño Todo bien Me gusta lo de la velocidad Esto igual que las pociones Supongo que es una Me gusta esto De la velocidad Igual lo de las pociones Supongo que es una gratis Cada tiempo Ahí me puedo estar curando Pero tarda demasiado Vamos a ver acá Que hay A ver Dice Muestra y defienda Con los ataques básicos O habilidades Dice Ay me hizo daño Que débil Se murieron de uno básico Y eso Ah tengo una barra azul Supongo que es tipo maná Pero la espadita no ocupa A ver las habilidades Ah si la habilidad ocupa maná A ver no Vamos al siguiente Uy aparecieron varios A ver la habilidad Nomada Que original Ey Me está empezando a gustar Se ve genial O sea el juego así O sea se ve que va a tener Oh un mini jefe O un jefe Nomada se murió Tiene que ser mini jefe Dice tip Bien hecho No sé No me dejo leer Ey un cofre Uh Una capita morada Épica A ver Log No me lo puedo cambiar En el combate Dice Anuma Y esto es un jefe Se ve diferente el icono Supongo que es el jefe Todavía eres débil Te voy a ayudar Anuma Y esto Un arma que es potente Anuma Se me desbloquearon las habilidades Y le digo A su máquina A ver las habilidades Oye Y esto Sin latigazo Ay Numa Que genial Y la última Que hace Uy la Tiene cuatro barras de vida Uy Uy A ver Activemos tu grupo Uy Tanta habilidad Que no me deja Ahí está Ahí se ve Y se murió Su máquina Que original Está esta espada O sea que la espada Es lo que lo bufee a uno O será que me cheto del todo Prácticamente Me dio armadura y todo Porque según vi Solo la espada Ay La podía cancelar Anuma Tanto de madre Que se miraba Y pero que original Está esta arma Y ya está Planazo Y esto que hace Como un bufo Supongo Ahí se mantiene Ah y gastan Todas habilidades Todos manaves Bueno Vamos a ver El cofrecito Y Puedo recoger Esto Ahí está Bueno Y esto Como así Falta algo Que Bueno le vamos a dar Sí La mochila Y están compartidos Con todos los personajes Anuma O sea que Puedo usar a otros personajes Y compartir Lo que es el mismo inventario Detalles Coleccionar A ver Recolectar Una cartita De equipar Ah Ahora se puede equipar Un poco Y para más cosas Bueno Supongo que ahorita Solo me están enseñando Tienes que completar Las misiones En el viaje heroico Y reclamarlas Para mejorar El rango de tu héroe Para mejor Que niveles O Grietas No sé cómo sería Coleccionar Recoger Ahí está Y Iniciar Bueno vamos a otro Nivel 1 Dice Ah es por niveles No es como Bueno Ya vamos a ver Por lo visto Eran niveles No es como Como en Sunlight Que es una mamorra aleatoria Que siempre podemos Estar entrando Y encontrar Diferentes cosas Pero aquí al parecer Hay niveles Ey ¿Qué pasó con mi espada? No mames Me la quitaron No mames Que trampa Yo pensé que me iban a dejar Aunque estoy muy potente Para que te la dejen Ey Pero que original Se podrán conseguir Supongo que sí O es lo mejor Que podemos llegar A conseguir En algún momento Oh no más Está chivo Bueno ahorita sí Quizás para el gran jefe Que nos iban a poner Está bien Supongo que es algo Que vamos a tener Que vencer al final Pero Esa a ver Ey la verdad Que el juego Está bastante bien Ey porque dice más Bueno Dotes Y ahí Estamina 278 ¿Qué es eso? Supongo que será Lo que gasto Cada vez que entro A ver 276 Dice Ay 20 O sea que tengo Un límite De tiempo Gastado Ah y para hacer 3 estrellas Te dicen ahí Limpiar el nivel Con Daño Y limpiarla En menos de 5 minutos Oh Y este es un mini jefe Ah no Es el jefe Tiene 4 barras Allá no más Bueno aquí vemos Al parecer No me quitan mucho daño Porque tengo La gran barra de vida Y aparte Aparecen orbes Que me van curando Uy pensé Que era orbes Pero eso hace daño Ataca A ver orbes Ahí está Me sirve Y se va a morir No más Qué fácil Oye Eso está bonito Ese efecto A ver Hay varias cosas Cofres Comprar uno Y esto Un cofrecito A ver Démosle click Y No más Qué chivo Y una metralla Una metralladora A ver Sería un fusil Épico Este Se dice No más No más Y sale con la Pistolita Ella Esa Original Que le cambian Las armas A ver Las habilidades Oh Varios puños La misma Y siempre La velocidad Bueno 10 de energía Ni modo A ver Estos ya son Ataques a distancia Ve Esto me sirve Que ya estuvo Uy Orito Aunque no sé Si el oro sirve Aquí en cada nivel Un anillo De Amarillo Supongo que es legendario A ver La nueva habilidad Puedo moverme Mientras la uso Bueno no me fijé Al parecer Quizá no me podía mover Se me canceló O será que Este cabal se terminó En ese momento El jefe Cabal el jefe Cuatro barras Eh Oh Ahí vienen Los súbditos A ver Cánto daño Este puedo hacer Uff Su máquina Me está haciendo daño Ah no Ya se murió Y me dieron Tres monedas Que no sé Para qué son A ver Oh Anumai Aquí está el pueblito No lo había visto No sabía que se podía así Y esto es para interactuar Oh Rango Tengo que ser Se ven Ahí que original Se ve todo este pueblito No lo puedo alejar No O sea Solo así Y esto Oh Unidades Fue la que letal O que es esto Serán los Que es esto Información Nombre Unidad Héroe Ah o sea Son personas Anumai O sea que Ya hay gente Bastante fuerte Se ve que han avanzado Bastante Quizás el servidor Será ya bastante Avanzado O sea ya tiene Bastante tiempo Pero a saber Bueno la verdad Que el juego Me gusta bastante En este caso Supongo que no podría Ser competitivo Porque al parecer Van bien avanzados Pero no sé Cómo será el juego Si tiene un límite O sea hasta dónde Uno puede avanzar O qué A mí me gusta bastante Me llamó la atención O sea y se ve Bastante bueno Por todo lo demás Lo único que quizás No me parece del todo Es la energía Porque se ve Que se consume Bastante rápido No sé Qué tanto vicio Que requerrá El juego Para pasar todo O sea si tenemos Que gastar Una energía Para ir avanzando Y todo lo demás Pero o sea Para un juego casual La verdad Que me llama la atención He visto que después De cooperativos No he probado No sé O sea cómo será Pero todo lo demás Si se ve bastante bien O sea los diseños Lo que tiene Ahí De De píxeles Todo se ve genial Entonces no sé Qué les parece a ustedes Si quieren que lo esté Trayendo al canal Si saben algo del juego Pónganmelo en los comentarios Me gustaría Para saber O sea qué tan Interesante puede llegar A ser el juego He visto cinemáticas Bueno no cinemáticas Sino imágenes Cuando me cargó ahí Al inicio Y se miraba bastante bueno Cayeros bastante poderosos Así que Lo vamos a dejar hasta acá Para no alargarnos tanto Y dar una pequeña introducción Al juego Entonces Nos vemos en la próxima Adiós